Música Duque y la duquesa de Cambridge A los pocos minutos en la baría Hace pocos minutos que en la baría de Westminster Se ha celebrado la ceremonia Millares de personas han estado en Londres Para participar en los festejos del casamiento real Guillermo y Catalina están de camino al Palacio Real Dentro de unos cuantos minutos Deberá comenzar Les saludo a la gente que ha ido a verla Todo está lleno de gente hoy en día en Londres La capital de Inglaterra, la capital del mundo Fin